Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Empezar de nuevo Algo tengo No, no, empezar mi vida de nuevo ¿Y a qué esa chica que tan gentilmente nos compró la talla? Elisa Elisa, Elisa puede ser que tenga algo que ver con este cambio que yo estoy buscando Gobern ¿Esa es tuve una declaración de amor? Sí Bueno, dependeré de Elisa entonces que cambie Que las mujeres no intoxican Claro, ni se compran con recetas, ni hacen mal con alcohol, ¿no? No sé muy bien a qué vienes ahora Ya no vives más aquí, ¿verdad? Por supuesto que no ¿Hasta cuándo piensas continuar con esto? No sé a qué te refieres A tu empeño en destruirme Gracias, señores Es todo por el momento Si aguardan un momentito afuera, tengo que hablar con el señor Muy amables Siempre tan melodramático tú Sin embargo, se te ve bastante enterito Lamento terminar con tu diversión, Amanda Esto se acabó Ay, mi amor No me digas que piensas volver conmigo Por favor, no digas disparate Entonces no te entiendo ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Sabes que hay dos opciones solamente? O vuelves conmigo O yo sigo con mis actitudes incendiarias Disculpa ¿Hola? Habla Mariana, Bereza Hola ¿Eres tú? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Ajá ¿Qué deseas? Quisiera hablar contigo Por supuesto ¿Te parece bien en la confitería donde almuerzas? A las seis Perfecto Y muchas gracias por haberme llamado ¿Mark? ¿Hi幹嘛? ¿Entonces? ¿Alá? ¿ ez haremos Century? ¿Creece? ¿No te parece bien en el lado? ¿Alá? ¿O toxic si arrasas? ¿ plenty no? ¿No te encuentro? Teresa, Teresa ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué haces acá? Bueno, sabía que venías y quise venir a buscar Te traje este regalito ¿Y Fernando? Fernando, sí, estoy solo acá esperándote Qué raro, yo avise que venía Bueno, supongo que vendrá en cualquier momento Bueno, no te preocupes que yo puedo llevarte, ¿sí? No, lo espero a Fernando Bueno, está bien, podríamos esperarlo a Fernando Tomarle un cafecito y podemos hablar, ¿sí? No No me parece el momento para hablar de nada Teresa, yo vine hasta acá especialmente a hablar contigo Te lo pido, por favor, necesito hablar Por lo menos hazlo en memoria de todo el tiempo que estuvimos juntos, ¿sí? Por favor Pero no, se tú, ¿sí? Pero no soltamos, es lo único que puedo enviarte. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¿Y para qué vamos a...? Sí, son bastante felices, ¿no? ¿Qué es esto? Construyeron un globo mediláser para reemplazar el que robe. ¡Perfecto! ¡Robaré el globo mediláser, así no tendré que enfrentar a esas malditas tortojas! Siéntese a costa. ¿Sabes que me extraña mucho que su mujer no haya vuelto por el consultorio después de que dejó la clínica? Sí, bueno, precisamente por eso estoy aquí, ¿no? Yo sé que usted la citó. ¿Y qué pasa? No quiero venir, doctor. Está... No sé, no sé, no sé qué decirlo, doctor, no sé. Ella siempre fue... Muy difícil, ¿no? Pero... Ahora... ¿Ahora qué? Ahora no acepta su nuevo rostro, ¿no es eso? Sí. Sí, sí, es eso, doctor. Cuando... Ella estaba... Deformada detrás de esa máscara. Vivía aferrada a la idea de que... Después de la operación volvería a ser como era antes. Y ahora no tiene de dónde aferrarse. ¿Y está muy deprimida? Sí. Sí, hay momentos en que está muy deprimida y... Un instante después, no sé por qué razón, se... Se vuelve tremendamente agresiva. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? En una mujer como Anaís, eso puede resultar muy peligroso. Consigo misma y con los demás. ¿Y en qué sentido lo dice, doctor? Acosta. Ella puede llegar a dañarse a sí misma... O dañar a otros. Ni te fuiste sin avisar. Cumpliendo o no, el resultado es el... Lo que sale de nuevo. ¿Prefieres refugiarte acá? ¿Y qué? ¿Voy a ir a tu casa? Pero no confiaste en mí. Claro que confío en ti. Bueno, entonces vamos. No. ¿Por qué? Te necesito de la ansiada. Bueno. Muy bien, padre. Sí lo haces todo suyo. Maravilloso, Rafael. Maravilloso. Que Dios te bendiga. Con este cheque vamos a poder terminar la escuela. Sabes qué buena falta le está haciendo a este pueblo, ¿no? Lo sé, lo sé. Bien. Todos los chicos de Cañada Seca y sus padres te van a estar muy agradecidos. Maravilloso. Y ahora dime. ¿A qué se debe esta donación tan generosa? Bueno, porque tiene que haber un motivo, padre. No, 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 no. Yo no digo que tenga que haber un motivo. Lo que pasa es que, bueno, mi experiencia me enseña que en general la gente hace donaciones por culpa cuando no se trata de un pequeño soborno al señor para hacerle algún pedido. Bueno, la verdad, padre, que sí, de algún modo estoy pidiendo una ayudita extra al señor. Entonces yo deseo que el señor te escuche. ¿Sabe, padre, que parece que Mercedes me va a aceptar? Ah, esa sí que es una buena noticia. De todo corazón te felicito, Rafael. Gracias. Y esto merece un brindis. No, no, padre, no. ¿Cómo no? No, digo, no se apresure porque no es nada seguro, ¿sabe? O más bien que es un pálpito lo mío, es una intuición. Bueno, toda buena intuición es digna de un traguito. Bueno. Si no queda otro remedio, ¿no? Este es el mejor remedio, Rafael. A tu salud. Salud. Gracias, señor. Teresa, te juro que yo no tuve nada que ver con el robo del camión de caudales. Mientras eso estaba pasando, yo estaba en la otra punta de la ciudad. ¿Y entonces por qué te acusaron? Porque dicen que fui el entregador. Porque Fernando, tu hermano, me odia. Terriblemente. Y fue pura y exclusivamente. Porque tú le debes haber contado todo lo que pasó entre nosotros en Europa. Te equivocas, Leopoldo. Yo no le conté absolutamente nada. Pero no lo hice para protegerte. Sino porque fue tan humillante verte con esa mucama en mi cama que, guau, me avergüenzo hasta de recordarlo. Eso ya quiere decir que no me vas a perdonar nunca más. Nunca más en la vida de esto. Nunca. Es más, me arrepiento de haberte conocido. Sí. De haberme casado contigo. Y hasta de haber tomado este café. Gracias. Hola. Déjalo en paz. Aunque sea porque una vez lo amaste. No entiendo por qué hablas en tiempo pasado. Porque no puedo creer que si tú aún lo amas, pueda ser tan cruel. Hay tantas cosas sobre el amor que desconoces, mi querida. ¿Qué pretendes? Está muy claro que Antonio vuelva conmigo. Pero él me quiere a mí. Nadie lo duda. Pero podríamos ser tan felices los tres. ¿Qué quiere decirte? Quiero decir que si Antonio vuelve conmigo, se terminan todos sus problemas económicos. Y que lo que él haga en su tiempo libre, a mí no me interesa. Piénsalo, mi querida. Piénsalo. ¿Qué te ha dado por dar fiestas? Yo creí que no te gustaban. Es que no es una fiesta. Es una reunión entre amigos. ¿Y por qué? Porque regresa Teresa y porque Fernando y yo estamos muy bien. Ay, cuánto me alegro que si las cosas de ustedes se hayan encarrilado también. Lo sé. Tú sabes cómo lo quiero yo. También lo sé. Y le quiero algo. Preguntarte algo. ¿Qué piensas de esa mujer Anais? No sé. No la conozco mucho. Pero es una mujer inquietante. Ese calificativo es perfecto. Inquietante. Perdón, pero no sabía que estuvieras aquí. ¿Te molesto? No, no. ¿Qué lees? Edgar Allan Poe. ¿Te sorprende? No. Pero ese era el libro de Isabel. No... No entiendo... ¿Cómo estaba aquí? Bueno, a ti también te gusta Pou. ¿Y cómo sabes? Pou, Green, Moravia... Esos son tus autores preferidos. ¿Pero cómo es posible que tú... Yo sé. ¿Te molesta si me lo llevo a mi cuarto? No. No me molesta. Hermosa. Sí. ¿Y qué... ¿Qué otra cosa más? No sé. ¿Qué es eso? Dime que es la voz de Teresa. ¿Teresa? ¿Pero qué es acá? No, pero... ¡Hola! ¡Qué extraño! ¿Pero qué haces acá? ¡Pepona! ¡Mama! ¿Cómo? ¿Pero qué hago acá? Las quiero retar. No me fueron a buscar al aeropuerto. Pero bueno, llamaron de aerolínea y dijeron que tú llegabas mañana. ¡Claro! ¿Qué es este disparate? ¿Cómo mañana? Si llegaba hoy. ¿Cómo llamaron de aerolínea? ¿Pero favor? ¿Pero voy a avisarle al señor? ¿Cómo lo trae? ¡Pepona, qué alegría para dar! ¡Ay, qué linda estás, Pepo! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Sí, sí! ¡Mamá! ¡Claro! ¿Algunas cositas? Hermanito mío... ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Que me dejaron plantada en el aeropuerto y me tuve que venir entre mí. No te puedo creer. ¡Tírate! ¡Tírate! Te lo digo porque no quiero que haya secretos entre nosotros. Fui porque quería hablarle. Pero ya bastante nos humilló como para que además le tenga que pedir favores. Pero es que no fui a pedirle favores. Fui a hacerle entender que aunque te siga humillando, yo no te voy a dejar. ¿Y lo entendió? Antonio. Dice que si tú sigues viéndola, todo vuelve a ser como antes. Eso ya lo sé. Y que no le importa que nuestra relación continúe. El que tiene que decidir, eres tú. Pero Mariana... ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes suponer que yo voy a aceptar semejante cosa? Ay, Antonio. Mariana, yo te quiero a ti. Solamente a ti. Sí, adelante. ¿Puedo pasar? Sí, sí, pasa. Así que tú eres amiga de Emilio. Sí. Ay, hace tanto que no lo veo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo con Emilio me conozco de toda la vida, ¿no? No, pero... Perdona... Perdona que desdame la mano, pero... Ay, pero este es un anillo idéntico a alguno que tenía Isabel. Este es el anillo de Isabel. ¿Te molesta que lo use? No, no, ¿por qué no me va a molestar? Lo encontré en un cajón. Y me atrajo poderosamente. Si te trae problemas, me lo quito. Bueno, la verdad que... No me va a traer ningún problema porque eso no tiene ninguna importancia. Me gustaría que se lo preguntaras igual a Fernando, de todas maneras. Ya le pregunté. Dice que me queda tan bien como a ella. Mamá, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué te fuiste de repente? ¿No me lo vas a decir? ¿Qué te pasa? ¿No puedes hablar? Bueno, dime una cosa. ¿Fue por Rafael? Bueno, bueno, está bien. Sí, estoy muy feliz. Sí, feliz. Tan feliz que voy a hacer una reunión en la casa. Por eso estoy enojada contigo, porque yo quería que vinieras. Sí, hasta quisiera invitar a Rudy. Pero yo sé que a Fernando no le va a gustar. Es que él tiene que ver mucho con todo lo que me está pasando, mamá. ¿Qué? No, no te voy a decir nada. ¿Para qué te fuiste? Bueno, está bien. Te llamo mañana y te lo cuento. Sí, seguro. Bueno, te mando un beso. Ay, a Rafael también. Te quiero mucho, mamá. Sí, mañana te cuento. Un beso. Dime la verdad, Fer. Fue Leopoldo. Bueno, Tere. Hasta ahora se sospecha de él. Regoreo está averiguando todo y... Te juro que me cuesta creerlo, Tere, pero es así. A mí no. Yo puedo esperar cualquier cosa de Leopoldo. Tere. Decir eso es bastante como... Está bien. Leopoldo ha sido un vago, no le ha gustado trabajar, le gustaron... Las mujeres, en fin, un chicolón. Sí, que sí, que sí es la verdad. Bueno, Tere, pero de ahí a que sea un estafador, un ladrón, un sinvergüenza. Lo es, Fernando, lo es. Como se gaste el dinero que robó, se va a buscar a una mujer tan idiota como yo... ...para disfrutar del dinero de ella. Tiro mi plata, Pintos. Perdí todo. Perdí mi familia, mi mujer, mi trabajo, todo, Pintos. Ah, tú hace mucho que has perdido todo. Dame la plata de una vez y terminemos con este cuento. Leopoldo, tú no debiste abandonar tu lugar de mantenido de lujo. Porque para romper las reglas es como que hay que tener coraje. Y tú no tienes coraje. ¿Por qué no te callas la boca, infeliz? Además, hay una cosa. No debiste, digamos, juguetear con la mucamita. Y, bueno, y tampoco debiste meterla en la camita. Eso queda feo. Además, además, me olvidaba. Ay, esa mala idea de querer robar a la empresa Salinas. Quiero mi parte. Quiero mi parte. ¿Me entendiste? Soltame o te mato. ¿Qué estás haciendo? Te vas de acá. Ya. Y no quiero volver a verte en la luna. ¡Fuera! Celeste. ¡Celeste! ¡Fuera! Leopoldo quería trabajar Te dejé la comida en la olla, te quiero hacer esto Imbécil Giz otra vez, no puedo creer A esto le llama comida, no puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer Muy loco, Dios mío, estoy muy loco No puedo creer No puedo creer No puedo creer Acá estamos, otra vez a tus pies Pensé que querías venir No quiero una obligación No te entiendo, estás distinto ¿Te decepciono? No, 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 no me decepcionas Yo también tengo actitudes inexplicables No, 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 no es por ti que te agredo, es por mí, es una cuestión de límites ¿Qué límites ¿Qué límites? ¿Qué límites? ¿Qué límites? El límite en el que uno, uno deja de ser lo más importante para sí mismo y el otro ocupa ese lugar Yo, en la clínica, en la clínica, todo es elisa para mí Sin embargo, sales de la clínica y no vienes aquí Es que, es que no puedo aceptar esa dependencia, no puedo ¿Prefieres la otra? Sí, sí, la otra es... La otra es menos humillante que depender de una persona La otra es... es un mal que sé que puede ser conocido En cambio tú me llenas de... de esperanzas, de dudas No sé, siento que... siento que puede ser mortal el daño ¿Me entiendes? Confía en mí Volveré a la clínica, empezaré de cero Sabes que es... 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 es muy difícil Es muy difícil porque uno está solo en el mundo Y... todos mis amigos desde el otro tiempo siguen... siguen consumiendo algo Y a mí me... me resulta casi imposible decir... decir que no ¿A qué le tienes tanto miedo? Ya... A la realidad A la realidad, a todo lo que no me gusta del mundo y quisiera cambiar y transformar y no puedo ¿No me vas a decir que no crees que las cosas se pueden cambiar? ¿Cambiar? Es muy difícil, es muy difícil, sobre todo cuando has probado algo que te aleja de la realidad Y al mismo tiempo te... te paraliza y... al punto que si quisieras levantarte y accionarte caerías redondo al piso ¿Entiendes? Mañana... te acompañaré a la clínica ¿Corини? ¿Cuál es? Mi amor Hola ¿Cómo estás? Señor Mirá Él es Leopoldo Acá llegó su novio Mucho gusto Mucho gusto Si viniste a buscarme hace un ratito todavía Celeste dice que usted toca bien el piano, ¿verdad? Un poco Que no se anima Digo así hace tiempo hasta que cerramos, ¿no? Mira, la verdad es que hoy tengo un día bastante... Ah, yo sabía Mentiras de celeste Oh, mi amor No me da que dar ¿Sí? Señorita, una cerveza, por favor Sí Un majecito ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué? 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 Ver es eso Gracias. 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 ¿Por qué siempre vienes a este cuarto? Me resulta muy atractivo todo lo que encierra. ¿De quién eran estos collares? De Isabel. ¡Que te gusto! Todo esto era de ella No entiendo qué hacen acá ¿Qué piensas hacer con ellas? Regalarlas ¿Te molestaría que me las quede yo? Pero es ropa usada No me importa No, no me parece que esté bien ¿Qué hacen que te des aquí? Nada, mi amor Le estaba pidiendo a Manuela Que me dejara quedar con las cosas de Isabel que hay en esta habitación Bueno, no... No creo que haya ningún tipo de inconveniente Manuela no quiere No, no es eso Me parece que no está bien Manuela Llévate lo que quieras, Anaís ¿Vamos a comer? Sí No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!